¿Qué es el tutorial de Python, Geni y PGame? Vamos primeramente a importar las librerías que vamos a utilizar En este caso van a ser import, sys y pgame Luego inicializamos La librería pgame, de la siguiente manera pgame.init, paréntesis, paréntesis Luego creamos una pantalla de 800 x 600 Para esto hacemos una variable que tiene 800 y 600 Y luego la asignamos a pgame.display.setMode Set-ModeSize De esta manera vamos a poder cambiar el tamaño de la pantalla cuando queramos Desde estas variables de acá Entonces luego decidimos poner un título A la ventana Pgame.display.setCaption Vamos a poner juego pelota Y después vamos a empezar a hacer todo el bucle del juego Para esto hacemos una variable que se llama ejecutar Y le ponemos true Y el bucle mismo, acá creamos el bucle El bucle del juego que va a estar todo el tiempo en repetición Hasta que ejecutar sea false Para eso hacemos while Ejecutar los puntos Y lo que vamos a hacer es recorrer Todos los eventos que se producen En la ventana Ventana, muy bien Entonces para eso hacemos for event in pgame.event.get paréntesis Dos puntos Y lo que hacemos es En este caso detectamos Detectamos cuando alguien cierra la ventana Para esto vamos a hacer if event.type Igual igual pgame.quit Dos puntos Ejecutar Igual false Cuando alguien toque O quiera salir cerrar la ventana Lo que vamos a hacer es ponerle Ejecutar en false Para que salga del bucle De esta manera Tenemos terminado el bucle Pero no hay que olvidarnos siempre de Poner pgame.quit Para liberar variables Y todo este tema Finalmente probamos el programa Compilando y ejecutando Y después de un tiempo Ahí aparece la ventana Que mide 800x600 Y tiene el título Pelota Bueno, continuamos con el ejercicio Vamos ahora a Poner en variables Ancho y largo El tamaño de la pantalla Esto por si después cambia Entonces que quede todo bien Distribuido a las variables Que están ahí arriba en size Display.get También si lo hacemos fullscreen Esto no nos va a afectar .get size Entonces básicamente Estas funciones sirven para tener En las variables Ancho y largo Los tamaños de la pantalla Y luego Lo que vamos a hacer Es cargar una imagen De una pelota Para que Lo primero que vamos a hacer Es que rebote en toda la pantalla Entonces lo que hacemos Es cargamos una imagen Que debe estar En la misma ruta De nuestro archivo .py Y lo cargamos De la siguiente manera Ponemos pelota Es igual a Pgame.image.load Y yo tengo una imagen Con transparencia Que se llama Pelota Pelota.png Es importante la transparencia Para que no se vea El cuadrado en sí Entonces luego Lo que hacemos es Guardar La posición Exacta En otra variable Que se llama Pelota.getRect Entonces ahí guardamos La posición exacta Y lo que vamos a hacer después Ir al bucle A nuestro bucle De De trabajo Y vamos a hacer lo siguiente Pelota XI Es igual a Pelota XI Y Y ¿No? Punto Move Y lo que vamos a hacer Es decirle que se mueva A una velocidad Esta velocidad Es una velocidad En pixels Entonces básicamente Hay que Declarar una variable Que se llama Velocidad Que nos va a marcar Los pixels Que se va a mover Se va a mover Un pixel en X Y un pixel en Y Esto obviamente Esta velocidad La podemos La podemos cambiar Construir El array Que nos va a permitir Definir la velocidad De nuestro Nuestra pelota Y lo que tenemos que hacer Ahora básicamente Es Ya se mueve la pelota Lo que hay que hacer ahora Es definir Donde va a rebotar Vamos a construir Dos if Adentro del bucle Vamos a poner un if Para x If Pelota XI Punto Left Es mayor a cero O sea para que no se vaya De la pantalla Cuando sea menor a cero Perdón O Pelota X Y Punto Right Sea mayor al ancho O sea cuando se vaya Del ancho de la pantalla De esta manera Cuando suceden Algunos de estos eventos La velocidad Del eje Cero Va a ser Velocidad Del eje Cero Negativa O sea lo que hacemos De esta manera Es que vaya para el otro lado Y lo mismo con el eje Y If Pelota X Y Punto Top Es menor a cero O sea pasa negativo Se va de la pantalla O pelota X Y Punto Bottom La parte de abajo Mayor al largo De esta manera Manejamos la parte del array Que es La Y Que es la 1 Velocidad 1 Finalmente Tenemos que Mostrar en pantalla La pelota Primero vamos a Pintar la pantalla De blanco Para eso hacemos La función Screen.fill Y vamos a Ponerle Todos los valores En 255 En su máxima expresión Para que sea El fondo blanco Después Usamos la función Bleed Que nos va a permitir Actualizar la posición De la imagen En cada vuelta En cada bucle Al revés Y finalmente Actualizamos la pantalla Con la función Pgame Display Punto Flip Flip Ahí está Y ahora lo probamos Ejecutándolo Si está todo bien Me tiene un error Acá Ah Ahí está Entonces Lo borro Y lo vuelvo A ejecutar Y ahí vemos Que la pelota Empieza A rebotar En toda la pantalla Vamos a ver Que reboten En los cuatro lados Para chequear Que Los if Estén correctamente Si vemos que La pelota anda Muy lento Lo que podemos hacer Es cambiar la velocidad Y en este caso Cambiando el array Ya lo vamos a solucionar Por ejemplo Ponemos acá Que vaya A velocidad Bueno Podría ser 10 píxeles Por 9 Lo volvemos a ejecutar Y Vemos Que la pelota Viaja Más rápido ¿No? Vamos a cargar Una imagen De una línea Cargamos Una imagen De una línea Y básicamente Línea Como arriba ¿No? Línea es igual Vgame Punto Image Punto Lod Y acá también Hice una imagen En el mismo Director Le llama Línea PNG Y Vamos a Guardar la posición En línea XY Es igual A Línea Punto Get Rectángulo ¿Sí? Lo que vamos a hacer Más abajo Es Mostrarla en pantalla Así como la pelota También vamos a mostrar La línea Y lo que vamos a trabajar Es básicamente Capturar Todos los eventos Del teclado Para Luego hacer que La línea Se mueva Con los botones De abajo Y arriba Entonces Capturamos Las teclas De la siguiente Manera Key Es igual A PNG Punto Key Punto Get Preset Eso nos pone Todas las teclas Presionadas Y vamos a preguntar Por cada una Si toca la tecla Para arriba Lo que vamos a hacer Es mover la línea XY Es igual a línea XY Move En 0X Y Menos 1 En Y Y Lo que hacemos Es línea XY Es igual A Línea XY Punto Move 0 en X 1 en Y Entonces De esta manera Tenemos Realizado el movimiento De la línea Vamos a ver como se ve Nos está faltando Nos está faltando Igualmente Fíjense que la línea Quedó acá Nos está faltando Ubicar la línea En el centro De la pantalla Sobre todo En el centro Del X Para eso Vamos a agregar Una línea Más que es Línea XY Punto Move Y P 400 ¿No? La mitad Dos ochenta Este Cuatrocientos En realidad Acá Podría ser Ancho Dividido Dos ¿Sí? Y lo mismo Acá Largo Dividido Dos Entonces Lo ejecuto Y ahí Tengo En el centro De la pantalla Mi barrita Que la muevo Con las teclas Para arriba Y para abajo Una vez que vimos Que la línea Ya se mueve Lo que podemos hacer es Detectar Cuando colisionan Detecto Cuando Chocan La línea Y La pelota Para esto Usamos If Línea XY Punto Collider Rec Pelota XY De esta manera Cuando chocan Va a ingresar Al if Y lo que hacemos Es cambiar La Velocidad En X Menos Velocidad Ahí está Probamos el programa Y vemos Si lo hacemos rebotar o no Va a ser complicado Porque la línea es media chiquita Ahí está Ahí vemos que rebota bien Luego le vamos a agregar un sonido Por eso también vamos a usar la librería P-Game Y vamos a cargar el sonido Están todas las cargas Acá Cargamos un sonido De choque Ponemos Choque sonido Es igual a P-Game.mixer.sound Y tengo un archivo que se llama Choque.wav Que bajé de una librería de sonidos De freesound De internet Esto lo cargamos Y luego En el bucle Lo que vamos a hacer Cuando Choque a la pelota Con la línea Vamos a ponerle Choquesonido.play Lo probamos Ya vemos que choco Y A ver Ahí está Y Me dispara el sonido Muy bien anderes Quasi P-Game.mixer